Bienvenidos todos a un vídeo más de la selección local y al vídeo, a uno de los vídeos más importantes de la historia del canal. ¿Por qué? Porque es nada más y nada menos que la final del mundial. Vamos a jugar contra Bélgica y bueno, antes que nada vamos a ver un poco el camino de Bélgica. Primero en su grupo le ganó a Alemania, que quedó ahí último, no, perdón, eliminado en fase de grupos, 2 a 0. Le ganó a Paraguay 3 a 0 y a Costa Rica 4 a 1, le fue bastante bien. Y acá, bueno, a Croacia le ganó 3 a 1, le ganó a Ucrania 4 a 2 y le ganó a Gales, 3 rivales europeos. Y bueno, ahí estamos contra ellos y ahora sus jugadores importantes. Ya lo podemos ver acá, porque fíjense, Batshuayi tiene 6 goles, Carrasco tiene 4, Lukaku tiene 4. Es un equipo muy goleador Bélgica. Ahora vamos a ver quién metió más goles. Mertens tiene 3 asistentes, tienen al máximo goleador y al máximo asistente. Bueno, haciendo los cálculos creo que tenemos la misma cantidad de goles. Sería creo que 17, no sé, le estoy haciendo medio por la cabeza. Así que nada, llegó el día. Creo que me falta algo de la previa, bueno, nuestro camino, no sé. Fíjense, primero nuestro grupo le ganamos a Francia 1 a 0. Primero fue a Escocia 2 a 0, después a Francia y después a Corea sin recibir goles. Y bueno, acá a Eslovaquia, a Suiza, a Rumanía en unas semifinales épicas. Y bueno, llegamos ahí. ¿Y cómo cambia la cosa entre un partido y otro? Porque llegando a semis, de ganar la Suiza 4 a 1, era como una Argentina peinada, tranquila, que arrasó a Suiza. Y después del partido contra Rumanía, era como un boxeador que está tambaleando, pero que sigue de pie. Afrontamos la final con 4 bajas, de las cuales 3, o sea, 3 de 4, fueron en el partido contra Rumanía. A ver, ¿cómo es? Porque sí, Cerro fue expulsado, Zárate fue expulsado, Gervasio Núñez se lesionó y Centurión, que ya estaba lesionado desde los octavos. Así que, bueno, qué bajas, ¿no? Allá está Batshuayi y Carrasco, el máximo goleador, el máximo asistente. No está Lukaku, pero bueno, o sea, Batshuayi o Lukaku. Así que, así que nada, está Hazard, está Mertens, Hanusag, Witzel, creo que falta De Bruyne, no está. Kering De Bruyne, Kapit of Braun, Courtois, Vermeeren, bueno, buen equipo. Por Núñez, va a venir Moussis. Moussis, creo que sí, sí. Además tiene esa ambidiestra, así que. Y bueno, y por Centurión viene Matías Suárez, que ya lo viene reemplazando. Así que, así que bueno, Centurión no va a estar, Zarate. O sea, vamos a tener 4 menos y eso es mucho. Tenemos a todos los defensas. No hay un 5 de marca de suplente, porque en todo caso sería Fritzler. El 5 de marca y si no Moussis, pero Moussis la está jugando ahí. No hay enganche suplente, pero bueno, qué sé yo. Lo que es volantes por los costados para adelante, podemos usarlo a Verón, a Gamba, pero quedamos cortísimos en cuanto a recambio. Qué disastre, pero bueno. Así que nada, esto es todo chicos. Esta es la final del Mundial y bueno, el último episodio de la selección local. Es una noche despejada, allá están nuestras banderas y nada. Hablan muy bien de la selección local de que el último episodio sea acá, en la final del mundo. Vamos a ver cómo es Bélgica, a ver si es una final pareja, si nos exige y el pez que se cae. Pero bueno, uno ya se acostumbra. Bueno, ahí vamos de nuevo. A ver si cambia el clima, no, no cambia. Y bueno, con las tres bajas de las semis, entra Fritzler por cerro, el de Colón. Entra Bottinelli, que ahora creo que está en unión, no me acuerdo. Y después quién más? Moussis, Moussis. Bueno, son jugadores que cuando entraron hicieron bien las cosas. Así que podemos confiar en ellos. No es que, por ejemplo, es un Orban, un Pasquini, que muchos no me convencieron. Pero bueno, miren, ahí estamos en la final, a pesar de todo. Con Matías Suárez, con Peruzzi. Se saludan los 22 que van a empezar esta final del mundo de 2022. ¡Qué partidazo! Vamos a ver cómo es Bélgica. Si es lo que uno cree que es. Una selección poderosa. Estadio lleno. Y vamos a jugar. Ahí está el árbitro. Vamos a ver qué onda. 90 minutos para hacer, para ganar la copa. O 120, vamos a ver. Pero bueno, vamos a ver, por favor, jugadores. O sea, ya es mucho todo lo que hicimos. Así que eternamente agradecido a esta selección. Vamos a ver si podemos coordenar todo con un título. Se viene Vassuagy. Y el primer tiro, ahí le metimos una patadita. Pero bueno, avisa Bélgica. Torcileri que abre con más. A ver Musis. Si pica, no pico nunca. Más que juega con Bottinelli en el medio. Benedetto. Ahí está, se fue más al ataque. Más, más. Y Courtois, Courtois. La primera chance. ¡Curtois! Uy, Dios. Bueno, nada. Perdonen, pero no ando bien de la garganta. El catarro de mierda. Hace una semana o algo lo tengo. El centro. Bottinelli, Torcileri, sí. Ay. Bueno, Musis. Mucha fantasía. Pero bueno, buen minuto nuestro. Primera chance. Después otra que, bueno, no fue clara. Pero bien ahí. Bélgica tuvo la suya. Nosotros también. Ahí está más que lo marca Mertens. Van a ver lindos duelos en este partido. Muy buenos jugadores que tiene Bélgica. ¡Benedetto la falta de atrás! Fue sin querer. Ay, gracias. Gracias. Fue sin querer, en serio. Yo me quería tirar con el que venía. Ahí, de costado. Bottinelli. Podía ser roja y ¿sabes lo que es? 9 minutos, uno menos. De nuevo. Y Benedetto encima. Bottinelli. Matías. Palacios. Vamos atacando. Minuto 18. Peruzzi que se hizo el espacio. Centro, ¿por qué no? Para Bottinelli. No llega Musis. Tiene media distancia. ¡Musis! Courtois. Courtois la agarró sin rebote. ¡Qué chance! Da media distancia y Musis me encanta. Me se va. Bueno, no sé por qué Torcileri está tan, tan lejos de su zona. Ahí está. Le queda a Musis. De primera con Bottinelli. Eso. Los toques de primera son fundamentales. Benedetto con Mati. Corre, Benedetto. Corre, 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 corre. Toma. ¡No! ¡Ay, ay, ay! Presión, presión. Uf. Bueno. Palacios. Bien, Palacios que encara. Ahí está Bottinelli. Ay, no sé qué dice, pero la agarró Mati. Mati. Pase para Bottinelli. Courtois otra vez. Courtois. Que empieza a ser figura. Tres atajadas importantes. Bueno. Bien, Courtois. Pero bien también nosotros. A ver, Bottinelli. Por arriba. ¿Por qué no? No. Benedetto. Mati. Epa. Quería cambiar de dirección. Cobrame la falta. Pero bueno. Está Rodríguez. Palacios. Matías. Habilitado. Mati, Mati, Mati. Courtois otra vez. Cuatro atajadas. Courtois. Tremendo. Dios. Bueno, a ver. Estoy contento con cómo estamos jugando. Estamos dominando a Bélgica. Porque bueno, uno se puede llegar a lamentar por tantas chances cerradas. Pero estoy bien. Después sí, Bélgica puede llegar. Como todo equipo. Sobre todo ellos. Una vez y chau. Pero estamos dominando y mejor así, ¿no? Tiempo cumplido. Dos minutos de descuento. Y la tiene Bélgica. Quizás termine con un ataque de ellos. Bottinelli que la roba. Perfecto. Benedetto solo contra el mundo. Falta. Uy, dale Mati. Ahí está. Seguimos. Quizás la última es nuestra. Vamos para adelante. Ey, dale. Ataquemos. Musis. Juega con más. Devolvésela. Musis. Puede estar el gol. Bottinelli. Benedetto. El defensa. El defensa de Bélgica. No sé quién fue. Y nos ahoga en el grito de gol por quinta vez. Quinta vez. En el primer tiempo. Habla de que dominamos. Bélgica empezó con lo de Batshuayi. Pero se quedó. Muy buen primer tiempo. Una lástima no haber tenido el gol. Fíjate. Menos posesión. Pero lo que importa son las llegadas. Mueve Benedetto para Mati. Segundo tiempo acá en Qatar. Bien, Fritzler. Dale. Benedetto. Ah, no. Es Matías. Courtois otra vez. No te la puedo creer. Está chetadísimo Courtois. Qué bien que apareció Mati. Y bueno, Courtois que está en su noche. Lo que sería si no estuviera Courtois. A ver el centro. Ahí está. Mussi está solo. Gol. Vamos. Tomá. Ay. Ay, mi garganta. Ay. Bien, papá. Era hora. Era hora. Bueno, era imposible que lo hagamos nosotros. Y lo hizo uno de Bélgica. Mussi solísimo. Mirá. El defensa. Mirá. La salvó Meunier. Y... Después se editó un embrollo. Y le termina tocando a él. Es gol en contra de Meunier. Meunier, como sea. Y bueno, 50 minutos. Justicia. Justicia. Porque era hora. Tantas chances. Y no... No... No había gol. Ahí está Palacios. Bien. Y encima empecé a tener una sensación de que quizás ellos podían golpear primero. Golpeamos primero. Y eso es muy importante. Cuidado que la tiene Bélgica. Mussis. Era para adelante Mussis. A ver, Peruzzi acá al centro. Cuidado que Batshuayi. Bien, Peruzzi. Dale, dale, dale. La contra. Mati. Mati con Bottinelli. Toma, Matías. Abilitadísimo. Benedetto allá arriba. Pero está en offside. Va Matías que encara. No. Se abrió el tiro. No lo vi a Benedetto nunca en línea. Y tuve que encarar. Y mirá. Como la de Messi contra Alemania. Bueno. Cerca, cerca. Cuántas chances claras que tuvimos. Y apenas un gol. Lo que es el fútbol. Lo que es Courtois. A ver, Benedetto. Lo habría dejado pasar. Vale, 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 vale. Quiere el Quirarro. Falta. A ver. ¿Quién patea bien acá? Bottinelli. Ah, ya fue. 31 metros. Al arco. Bottinelli. Afuera. Pero bueno. Ay, veo difícil. No metí ningún gol de tiro libre en esta carrera. Quizás no lo vaya a hacer. Ay, ay, ay. Cuidado que arrascó el pase flotado. Hazard que no llega. 67 minutos. Matias es el más cansado. Pero todavía no ha méritado un cambio. Eso sí. Creo que el primer cambio sería Verón. Por las semifinales que tuvo. Heroicas. La verdad que... Carreó al equipo. Y bueno. Pero seguimos acá. Ahí está Bottinelli. Benedetto. Ay, Benedetto. Ay, el ataque. El ataque. No anda agarrando una bocha. Bueno. Hazard. El tiro y caranta. Bien. Tranquilos. Quedan 11. Quedan 11 y estamos 1 a 0. Ya la próxima vez que se vaya la pelota. Cambios. Toma Mati. Faltan 6. Dios. Qué rápido. Ahí está. Bottinelli. Gol. Vamos. Gol de Bottinelli. 2 a 0. Y empezamos a acariciar la copa. Faltando 5 minutos. Nos la encontramos. Ahí y Bottinelli que no, pero no. Ya no pudo Courtois. Y bueno. Mirá. Qué buen surreazo de Bottinelli. Centro. Pelota disputada y le quedó. No, pero no. Lativazo. Y yo creo que fue en contra, ¿no? Esta es la anterior. Ahí está. Salvadas. Uff. Qué golazo. Qué golazo. Hora de cambios. Se va Mati. Venga Verón. Benedetto. Por gamba. Verón de 9. Y lo vi un poco flojo a Palacios. Pero ya no tengo más cambios. Qué desastre. Qué desastre. No. Todos lesionados. O a ver. No. Por las dudas me guardo un cambio. No vale hacer cosa que sea una catástrofe. Y nos empaten. Pensaba en ponerlo a Centu. Pero eso. No. No quiero arriesgar. Así que bueno. A ver. Aguantar estos 5 minutos. Belgica va a tener que hacer todo lo que no hizo en los otros 85. Toma. Pelota larga para Verón. Verón que gana. Ay mi garganta. Verón. 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 Courtois. Courtois. El hombre del partido. Courtois. Si no fuera por él. Esto era una goleada. Pero tremendo. Tiempo de descuento. Va Gamba. Gamba. Ay. Se la van a sacar. Gamba para Verón. Verón quiere su gol. El control. Ay. Controlo mal. Se va a terminar. Se va a terminar. Musis. Vamos a ser campeones del mundo. Y se termina la serie de la mejor manera. Pelota para más. Esto se va a terminar. Musis. Ay. No podemos. Árbitro. Hacer lo tuyo. Campeones. Del mundo. Se termina la serie. Como dije. La mejor manera. Campeones. Del mundial de Qatar 2022. La selección local lo consiguió. Y merecido. Bélgica que esperaba más. Pero lo pasamos. Por arriba. Ahí está. La euforia. La alegría. Otro título más para el canal. Y qué lindo. Qué lindo que esta selección. Se corone de esta manera. Porque. Porque sí. Ya en la Copa de América no se nos había dado. En unas semifinales. Muy emocionante. Es que perdimos por penales. Y esta era la chance. Lo va a levantar Gonzalo Rodríguez. Es el nombre de San Lorenzo. Se escucha el dale campeón. Dale campeón. Y ahí está. La Copa. Qué hermosa. Y bueno. Ahí estamos. Campeón. Argentina. La selección local. Que hizo historia. Ganamos las eliminatorias. Ganamos el mundial. Lo ideal hubiera sido Copa América y Confederaciones. Pero bueno. No se nos vio ahí. Pero sí. Lo más importante. Y bueno. A festejar con toda nuestra gente. Se termina esta serie. Nada. Que la empecé. Creo que por marzo. Por abril. No me acuerdo. Pero. O por mayo. En fin. Y nada. Se termina. De la mejor manera. Lo repito. Y qué lindo. Qué lindo. Botinelli. Y la figura. A ver qué dice. Mirá. 24 pases. 23 bien hechos. No sé qué son pases cruzados. Pero. Pero. Pero qué partidazo. Qué partidazo. Dios mío. Mirá la Botinelli. Pero. Va. Yo tengo en mente como que robó muchos pases. Pero. Contribuyó al equipo. Y se ganó la confianza de todos. Jugando con decisión. A ver Courtois. Las atajadas. Courtois un partidazo. Eh. Atajadas. 20. 20. Wow. O sea. Yo recuerdo como 7 atajadas. O 6. Eh. Importantes. 20. No sé a qué se referirá. Quizás a todas sus intervenciones. Pero. No. Courtois. La gran figura de Bélgica. Que. Hizo poco y nada. Fíjense. 3 tiros. 1 al arco. Eh. Y bueno. Ganamos. Nada. Eh. No pudimos. Con el máximo volador. Imagínense si Matías Suárez era el máximo volador. Pero. A quién importa. ¿No? O sea. Si ellos ganan. Mejor volador. Eh. Más. Más asistencias. Y nosotros. Lo que realmente importa. Así que nada. Qué final. Eh. El ideal. El ideal en esta copa. Bien Argentina. Eh. Quiero decir. De que. Solamente conseguimos. Un gol. Y fue ganando 4 a 0. Y cuántos goles metimos. Acá. 6. Eh. 7. 11. 11. 13. 15 goles. Bueno. Perfecto. Nada. Espero que les haya gustado el video. Eh. Pueden dejar el like. Me gusta. Por esta selección campeona. Del mundial. Y. Y bueno. Suscribirse para más. Ya la próxima semana. Voy a empezar otra serie. Va a ser un ser. Una leyenda. Y. Bueno. También ya tengo muchas ganas de empezarla. Así que nada. Se termina acá. Punto final. A la selección local. La gloriosa. La campeona. Del mundo. Yo me despido. Hasta la próxima. 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 ¡Gracias!